Hay noticias de Medicina Legal, porque se ha hablado de la implementación del Plan Cementerios, en que consiste la búsqueda de desaparecidos, personas desaparecidas. Hasta el momento han sido encontrados 311 cuerpos de víctimas del conflicto armado, son muchas las víctimas del conflicto, que simplemente fueron enterradas como NN. Y hoy empieza ese proceso de recuperación. Allí también, hay que decir, hay información de los grupos armados ilegales, particularmente en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Se ha acordado revelar datos de las personas desaparecidas, de dónde fueron enterradas, y bueno, por fortuna y alivio para sus familias, empiezan a aparecer estas personas. Miguel Tejero. El Instituto de Medicina Legal entregó un balance de las intervenciones que se han realizado en diferentes cementerios del país, bajo el denominado Plan Cementerios, el cual fue puesto en marcha en relación a los acuerdos de paz de la Habana, Cuba. El Instituto reportó que a la fecha se han intervenido cinco cementerios, de los cuales han sido encontrados 311 cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. La primera intervención se realizó en el cementerio de Cimitarra, Santander, donde fueron exhumados 137 cuerpos, de los cuales uno quedó plenamente identificado. Posteriormente, las exhumaciones fueron adelantadas en el cementerio de La Plata, en Huila, en donde fueron encontrados 37 cuerpos que permanecen sin identificar. En el mismo sentido, se adelantaron procedimientos en el cementerio de Bocas de Satinga, en Nariño. Allí se ubicaron 36 cuerpos, de los cuales cuatro lograron ser plenamente identificados. Finalmente, en el cementerio de Yerumal, Antioquia, Medicina Legal, recuperó 89 cuerpos sin identificar, mientras que del cementerio de Puente Nacional, en Santander, halló 13 cuerpos que también están sin identificar. Los próximos procedimientos de intervención se van a realizar en los cementerios de Bojaya, Chocó y Pitalito, Huila.